¿Cuántas veces nos quejamos de que estamos cansados, que ya no podemos más, que es mucha la carga que tenemos en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, pero no nos damos cuenta que tenemos los recursos alrededor y los estamos desperdiciando? Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Trabajo en Equipo. El tema del día de hoy es Aprovecha los Recursos. Vamos a ver un pedacito de la palabra de Dios que está en Deuteronomio capítulo 1 versículo 14 y dice ¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo? Preguntó Getro, el suegro de Moisés. ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? ¡Wow! Yo creo que esto es una exhortación que todos deberíamos de recibir porque en algún momento tanto tú como mi persona hemos creído que podemos hacer todo y no estamos aprovechando los recursos que Dios ha puesto a nuestro lado. Déjenme contarle lo siguiente. Moisés atendía al pueblo uno por uno para escuchar sus quejas, sus inquietudes, sus propuestas, las dificultades, mientras que a la misma vez él tenía que buscar a Dios, orar al Señor, recibir dirección de donde Dios quería llevarles, por donde debían de ir. Y eso se estaba volviendo muy tedioso y muy cansado. Getro llega a donde Moisés y nota que ese es un trabajo muy cansado y nota a este hombre muy atareado. E inmediatamente como un hombre sabio lleno de la presencia de Dios y con un recorrido le dice no deberías estar tú haciendo todo. Ora a Dios que te dirija y nombra personas que estén alrededor tuyo para que puedan ejercer esas labores. Cuando Moisés hizo el llamado para aquellos hombres, hombres que estaban en santidad delante de Dios, se dio cuenta que tenía un gran equipo a su lado. Simplemente él nunca había estado dispuesto a notar que ellos estaban allí. Así somos nosotros. Vuelve tus ojos porque tienes gente valiosa a tu alrededor. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com